En esta nueva edición de lo que va a ser el Dakar 2018, le hice un adelanto, quise ser breve con el video, porque la verdad que son muy largas todas las etapas como para explicarles una por una, entonces con ese video hicimos un resumen. Pero en sí, se nos viene un Dakar bastante extremo de vuelta, un Dakar que está marcado en su totalidad prácticamente etapas filtro, nosotros le llamamos etapas filtro, que todas las etapas son duras, al punto de que tratan de eliminar los pilotos día a día, desde el primer día del Dakar hasta el final. Son todo, el recorrido en su totalidad tiene todo prácticamente montaña, arena, y lugares muy desiérticos, excepto la última etapa en Córdoba, que tampoco va a ser fácil porque la última etapa es todo camino sinuoso en la Sierra de Córdoba, que la verdad que cuando uno ya viene con goma gastada, con el vehículo bastante sufrido después de cuantos días y la mente de uno también, se pone muy difícil copiar curva y contracurva como es el terreno de Córdoba. Pero bueno, en sí, yo me siento muy bien preparado, tengo un cuatriciclo que en breve les voy a mostrar a todos lo que va a ser el nuevo cuatriciclo. Ustedes estuvieron presentes al principio del año cuando lo recibí, así que ahora van a ver algo muy diferente. Y nada, la idea es estar saliendo el día 27, partir hacia lo que va a ser Lima, porque la verdad que tenemos un camino bastante largo hasta llegar, y desde ahí, bueno, el 6 de enero estaríamos largando el Dakar, su primera etapa. La verdad que se trabajó mucho durante el año, mucho en cuanto al desarrollo, en cuanto a tener que incursionar Perú este año. Tuve cuatro días compitiendo en Perú para testear todo lo que podía tratar de prevenir para lo que va a ser el Dakar, en cuanto al cuatriciclo, el estado físico, la navegación, que la verdad que navegar en las dunas de Perú se pone muy difícil, tenemos dunas muy altas, que son considerarías las dunas más altas de Sudamérica, porque son kilómetros que vas trepando, no metros, y requiere mucha técnica y mucha concentración en cuanto a la navegación, e incluso a la visión a plena siesta, que dentro de ese mar de arena se te parece que todo da igual y terminás con terribles cortes, terribles ondulaciones que te pueden provocar el vuelco y obviamente es de ser tarde la competencia. No quiero hacerlo tan largo esto, quiero agradecerle a todos mis oficiantes, a la gente del gobierno, a Julio, a Marcelo que me dio el apoyo todo el año, a Gustavo de Farcas Moto y a todos los sponsors que no pueden estar presentes en este momento, por H y por B, porque se entiende que todos trabajan y está bueno que sea así. Alguien tiene que trabajar, sí. Y nada, quería cumplir con la gente, con ustedes los periodistas, que siempre me acompañan y más que nada que están pendientes a todo lo que hago durante el año. Y no solo los sponsors son los que contribuyen en lo que es mi carrera deportiva, sino también la familia y la gente común, ¿sí? La gente común, la gente que anda por la calle, que son los que de una u otra manera me acompañan desde un me gusta en las páginas, en las redes sociales, hasta un comentario de aliento y eso suma.